Música Eres lo que a mi vida le ha dado todo Eres sensacional Y tú con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todos amores y estamos juntos los dos ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Gustavo Catalán Y Yurisa Salcedo Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti Y yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz Sabes Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gustas y tu forma de ser Nunca 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 lo pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? No No Es amor Si estamos juntos los dos ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? Siempre Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos ¿Por qué tomados de la mano no hay nada en el mundo igual? Siempre seremos la pareja ideal Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal La pareja ideal